Mortal Masa para Pesca Fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua actúa como la ceba más infalible abarcando una mayor zona de pesca. Telefono 011-263-98743, Fave Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir.